Música Préstame de tu atención un poco, llevo unos días observándote Y veo que ha cambiado, que no eres el mismo de antes Y veo que has bajado la guardia, que no estás vigilante Por el culto no apareces, si vienes alguna tarde A medio culto te levanto y te sales a la calle Poco a poco te acercas al mundo, porque eres un cabardeo Cobarde, que te da miedo luchar contra los deseos de tu carne Tú eres un cobarde, tu cobardía te está haciendo perder una salvación tan grande Y sería algo de tanto, hay por cuatro tonterías, perderte algo tan hermoso Y después de tantos años, te quedarás sin el cielo Por cuatro deseos vanos El reino de los cielos es pa' los valientes El reino de los cielos no es pa' los cobardes Es para aquellos que se niegan a sus deseos carnales Y viven una vida apartada y consagrada para Dios Aquellos que en su habitación de rodillas buscan santidad Y no se metan con el mundo por amor a Dios Música Cuando la tentación viene Siempre dices que no puedes En vez de enfrentarte a ella Defiende tus intereses Esa salvación tan grande Ay, que el Señor te ofrece Basura y más basura Esta vida no interesa Mira el que con fuego juega Y tarde o temprano se quema Arrepiéntete mi hermano Y tú ya te la puedes Cobarde Que te da miedo luchar contra los deseos de tu carne Ay, tú eres un cobard Tu cobardía te está haciendo perder una salvación tan grande Y sería algo de tonto Ay, por cuatro tonterías Perderte algo tan hermoso Y después de tantos años Te quedarás sin el cielo Por cuatro deseos vano El reino de los cielos 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 vano Es para aquellos que se niegan A sus deseos carnales Y viven una vida Partada y consagrada para Dios Aquello que en su habitación te irrodilla a buscar santidad Y no se mezclan con el mundo por amor a Dios El reino de los cielos es para los valientes El reino de los cielos no es para los cobardes Es para aquellos que se niegan a sus deseos carnales Y viven una vida apagada y consagrada para Dios Y aquellos que en su habitación te irrodilla a buscar santidad Y no se mezclan con el mundo por amor a Dios El reino de los cielos es para los valientes El reino de los cielos no es para los cobardes Es para aquellos que se niegan a sus deseos carnales Y viven una vida apagada y consagrada para Dios Y aquellos que en su habitación te irrodilla a buscar santidad Y no se mezclan con el mundo por amor a Dios Y no se mezclan con el mundo por amor a Dios